¿Qué tal chavales? En esta nueva emisión les traigo el case más retro para iPhone Aquí lo tienen chavales Me ha tardado tan solo 12 días desde China Pero mejor vayamos a Cámara Review Bueno chavales y ya estamos de regreso con este case retro ¿Y por qué les digo retro chavales? Bueno si nacieron entre el 80 y los 90 Muy posiblemente les haya tocado este jueguito del Tetris Era como el Game Boy chavales y así es La cuestión aquí es que Déjenme despegar aquí en la partecita de abajo Bueno déjenme les muestro la caja primero chavales Miren que guay viene Están especiales para que lo pongan en su negocio chavales Marca Wanli Y trae un diseño Muy mono chavales Se ve muy guapo ahí en su aparador Cuando lo tengan Todos se preguntarán ¿Pero qué es eso chavales? No sé si les pregunten Pero vamos a revisarlo Vamos a abrirlo Este es para el modelo Aquí en la partecita de abajo viene iPhone 6 Plus, 7 Plus y 8 Plus Vamos a dejar la caja por acá Y vamos a sacar el otro Aquí los tenemos chavales Como ven este es un poco más pequeño Porque es para iPhone 6, 6S, 7 Y este es para la versión Plus Déjenme comentarles chavales Que el pedido de este si me ha sorprendido De estos accesorios Bueno de este case Porque me lo han enviado Me lo han enviado por ePackage Y me ha tardado 12 días chavales Un tiempo récord en un producto Que he pedido desde China Y bueno chavales Aquí como pueden ver Es relativamente de buena calidad Se ve bien La pantalla se ve un poco rayada chavales Y por la parte de atrás chavales Tiene unas indicaciones Déjenme les muestro aquí Dice HD Screen Proof Explosion Proof Esa prueba de explosiones chavales Y un poco de humedad No creo que sea conveniente mojarlo Pero también Pues si les aguantará 2, 3 caídas chavales Eso si Aquí también viene como colocar el El case Y en la parte de abajo Viene para que coloques la pila Y funcione el juego chavales La pila es una 2032 Que yo ya tengo instalada En este case Aquí como pueden ver Ya le he puesto la pila Para verlo funcionando chavales Les comento que el plástico Pues es como de un dólar chavales O menos Como pueden ver se ve ahí un poco sucio Así es como me ha llegado Yo pienso que es por el material Pero pues también creo que Si aguantará una caída con tu iPhone dentro Ahorita probaremos Como queda dentro del teléfono Pero ahora vamos a ver Encendido esta belleza Lo prendemos aquí En el botón de on off Y bueno de hecho Hoy parece que yo ya estaba jugando antes No chavales Vamos a darle reset Y escuchen la música chavales Es la hora de la alegría Bueno aquí ya está encendido chavales Como pueden ver Tiene su botón de apagado El de reset El de start Start o pause El sonido Y los dos botones por supuesto Para ejecutar alguna función Si lo tenemos en el menú principal chavales Esto está un poco raro Me he tardado unos minutos En saber como es que funciona esto Las flechas de los lados Mueven esta parte de aquí De la velocidad Y el nivel que quieren el juego La tecla hacia arriba Pone las 99 versiones Que tiene el juego Y si presionan las teclas De este lado Pondrán el juego Los juegos son A, B, C, D, E, F, G, H Y ahí se van chavales J, K, L, M Y bueno chavales Vamos a poner un juego Para que vean rápidamente Cómo es que se ve Les digo Uy ya me acuerdo en mi infancia chavales Hace varios ayeres Que esto era lo más novedoso chavales Y bueno ha regresado ahora Como case de iPhone Quien iba a pensar Estos chinos son unos loquillos Vamos a poner Un juego Presionamos Start Que es la partecita de aquí Y bueno ha puesto un juego Que no recuerdo cómo jugarlo No chavales Olvídenlo Son muy malos Para este juego Vamos a poner Uno de Creo que este es de Tanques O de carros Vamos a ver Si chavales Pero mira nada más chaval Si es que se te acaba La batería de tu iPhone Bueno pues ya tienes otra manera De entretenerte chaval Más vale que aquí le deje chavales Porque esto es muy adictivo Bueno voy a resetearlo Voy a picar off Y ahora veamos Cómo se ve en un iPhone chavales Bueno chavales Y ahora vamos a colocarlo En un iPhone Para ver cómo es que se ve En las instrucciones dice Que primero pongamos La parte de abajo Luego pongamos una esquina Y luego ponemos En la otra Esto está un poco duro chavales Esperen esto no es para mí Primero colocamos abajo Una esquina Y la otra debe entrar a presión Listo Ya ha caído chavales Oh pero miren esto chavales Bueno esto está más hecho Para la versión 6S No tapa la cámara En su totalidad Pero se ve un poquito No debe tener mayor problema Aquí lo tenemos chavales Cubre una buena parte Del display En esta partecita de aquí Por si se les llega a caer De frente No pegue directamente Al display Y bueno De verdad que si se ve Muy guay chavales Aquí los tenemos No está demasiado grueso Y obviamente La parte del juego Hace que Tenga una capa Mayor A la del case Pero yo creo que Si les resistirá Una caída chavales Esta parte De los lados Es plástica Plástica un poco Duro Y la de atrás Pues es plástico Ya por supuesto Más resistente Chavales Para absorber El impacto No está nada mal Chavales Estos case Super retro Retro Me ha costado 10 dólares Los he comprado A través de Aliexpress Y pues más nada Chavales Los dejo con este Super case Retro Y bueno chavales Esto ha sido todo En esta emisión Yo les agradezco Por ver el video Da a picar manita arriba O abajo No importa Igual me cuenta Pero si es manita arriba Mejor chaval No olvides suscribirte Yo les envío Un gran saludo A todos Los que comentan Si alguna vez Tuviste el jueguito Por favor Comenta aquí En la parte de abajo Yo tuve uno Españolete Y me duró Como 15 días Bueno de repente Se apagaba chaval Bueno que momentos Aquellos Y bueno Más nada chavales Yo los dejo Con estas imágenes De este case Nos vemos En la próxima Baby you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me ice and fire You whip up my appetite Don't leave